Che, te invita a una Kermes con mucha diversión el miércoles 25 de septiembre desde las 12 del mediodía. Este miércoles. Este miércoles. Te van a esperar con gastronomía deliciosa, juegos y premios para vos. Vení a la Kermes Tremenda y podés ganar un pase para presenciar el programa en vivo. Te esperamos aquí en las oficinas de la radio Marcos Astre 1769. Va a estar tremendo. O sea que este miércoles me dio a ti. Sí, esta fiesta. Comida, bebida, yo me vení. Y ya nos quedamos para la noche. Ya nos quedamos, dice, por supuesto. Vamos a ver tremendo todo en vivo. ¿Hay algo para picar? Todo hay, pero tiene que ganar. Tiene que ganar como el caso de nuestra oyente que ha ganado. No te lo puedo. No te lo puedo, believe. La ganadora. La ganadora de la sesión de Natural Bronze, ya sea en Calle Tejeda o en Nueva Córdoba y Tuzango es... Nati Orecha. Nati Orecha. 255. Nati Orecha 255. Nati, buscas arroba Natural Bronze Córdoba, te pones en contacto o te dirigís directamente allí y decís, yo me gané un bronceado, loco. Así que... Se acabó la blancura, Nati. Y ¿saben qué? ¿Qué pasó? Llegamos al fin. Pero hay que sonreír y... Porque hoy es el día de que lees la sonrisa. Entonces, yo me voy a despedir con una frase. Si el Face ID de mi celular... Aquí está. Bueno, antes los voy a despedir. Gracias, Oliva, te quiero. Gracias, Cami Ticera. Gracias, Romy Villa. Villa. Romy Villa. Las pocas neuronas que me... Romy Villa. Gracias, Flavia Pocha. Chicos, ¿qué me pasa con los nombres? Embrague Diego. Gracias, gracias, Andi Suárez. Vamos. Giorgio El Riojano, un programón. Y yo me voy a despedir con esta frase que dice... A ver. Sé suficiente. Primero, para ti mismo. El resto del mundo puede esperar. Y así es, señores. Y otra más voy a hacer. ¿Qué dice? Porque hoy es el día de la sonrisa. Borrón y sonrisa nueva. De eso se trata. Así que, olvidarse de las penas. Vamos, vamos. Espumita para el corazón, como dice... La canción, duchita caliente, camita, a sonreír y disfrutar. Los abrazos, los te quiero, no los guarden para mañana. Háganlos y denlos hoy, porque mañana nadie sabe qué puede pasar. Hasta mañana martes. Chau, 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 chau.